Oh, vaya, son como transparentes y tienen un cubito dentro Eso fue súper inesperado Súper inesperado Y sí, hola, bienvenidos a un video de YouTube Voy a hacer un video de este clip que está aquí, de este ratito, de este momento Reaccionando a estas skins Literalmente la primera vez que las estoy viendo Esto es llegando a nivel 140 Que se desbloquean estas 5 que están acá Me gusta mucho la idea que hicieron aquí Por cierto, los dorados son las primeras Ah, no, me salté todo Ya sé, se me hacía muy raro que el dorado fuera primero Bueno, azul, pero tiene el mismo efecto De hecho, con azul se nota un montón más Azul es el primero Qué bonito y qué raro esto Vaya Wow Esto es para no llevar mochila Gracias por el polo polo Pero esto es para no llevar mochila para nada Qué wea, súper bonito Venga ese caballo Dios Son súper bonitas Me va a mostrar aquí la variante Esto es hasta 140, reitero Esta sí, las primeras, las azulitas son hasta 140 Oh, y se va a través de la ventanita que tiene allá de la mochila Dios Esto estuvo muy pensado Estuvo muy seriamente pensado Qué bonito Qué jodidamente bonito Muy bonitas variantes Color morado El color clásico Tal vez quiere decir que azul es como un color desactivado Ven que a ella también le cambia el cabello de color También en esta se le cambia el cabello azul Sí Tiene un como glow azul el cabello Interesante Vaya Un momento Viene el wow Es que Oh, además que los tatuajes del mono también se ponen del mismo color Le brillan Vaya Qué buenas variantes Qué buenas variantes Por Dios Súper buenas variantes Eso sí, reitero Estas variantes son para usarlas sin mochila alguna Esto es para que no tengan nada más Que sí mismos Son muy buenas variantes Son seriamente muy buenas variantes Los tres estilos Para desbloquear todas las azules Tienen que llegar a 140 Para desbloquear todas las moradas Tienen que llegar a 160 No ¿Qué? Espera, no, no, 140 Momento Porque es 40 Es que era cada 20, ¿no? No, no, claro Es que estos son 20 Estos son 40 60 80 200 Eso es 160 180 Y 200 Esos serían los tres bloques de niveles Que requerirían Me gusta mucho el rollo de la ventanita atrás Porque siempre tuvo la ventanita para la mochila Pero ahora tiene infinidad más de sentido La ventanita esta Para Para que se vea el cubito ese Vaya Eso Son muy bonitas Porque solo tenía el rollo Solo los había visto en términos de De los colores y demás Pero son súper bonitas Súper, súper bonitas ¿Qué piensan de ellas? ¿Cuáles les gustan más? Yo creo que dorado y azul Tal vez son los que más me resaltan Por algún motivo Morado no es tan feas Para nada Pero Todas están muy bien Todos Muy buenas variantes Pero bueno Eso es todo por ahora Si les gusta olvidar Con dejar su like Seguimos para más Nos vemos en el próximo episodio Pagan cuál fue eso ahorita Bye ¡Suscríbete al canal!